Vamos a jugar este domingo, 15, jugamos en Deportivo Italiano. Vamos a hacer un partido ahí de dos tiempos de 30 minutos. Bueno, con bufé, con público, todo, porque ya está habilitado. Creo que hasta 300 personas la habilitación. Y bueno, ya arrancando motores, como se dice. Ya arrancaré la primera división, la A, este fin de semana. Y el otro fin de semana ya estaríamos arrancando con el fútbol infantil, renovando nuevo la segunda fecha del campeonato que se había parado antes. Así que ahí también el fútbol femenino va a jugar un segundo amistoso con el Deportivo Biblioteca La Cruz. Y también va a jugar allí la reserva, el partido suspendido que teníamos también por caso de COVID cuando llegamos allá a La Cruz, que no se pudo disputar. Entonces ahí vamos a tener una jornada larga allá en La Cruz el sábado siguiente. El próximo domingo, bueno, el clásico versión femenino en Santa Rosa de Colomuchita. Exactamente, sí, sí. El domingo, 3 y 30 horas el horario de partido. Y bueno, lindo, lindo porque, bueno, es un clásico. Nosotros en el verano hemos jugado con el equipo de Santa Rosa. Pero bueno, ahora es el club. El club, bueno, se están armando, tienen muchas chicas. Me tengo mucho contento con el profe, muy buen profe, por lo que yo lo conozco, no personalmente. Pero la verdad que, bueno, los dos clubes están trabajando bien y es una forma de iniciar para que la liga pueda en septiembre hacer un mini torneo con todos los equipos que hay en la liga para que, ya que se sacrifican entrenando todas, tengan una participación hasta el fin de año jugando un torneito también. También esto, ¿no? Que vuelven de a poco los eventos y con asistencia de público siempre recomendando cuidarse, mantener el distanciamiento, las medidas de protección. Pero bueno, de a poco ir volviendo, ¿no? Sí, sí, yo creo que la sociedad hace falta el deporte. Y bueno, también nosotros tenemos que ponerlo nuestro de cuidarse, llevar el barbijo y cumplir con todos los protocolos. Eso queda ya en cada uno. Bueno, pero yo creo que la misma sociedad ya necesita ya salir, ir a ver deporte. Y bueno, yo creo que las canchas se van a llenar en el sentido del protocolo que es hasta 300 personas. Pero bueno, y la gente está con muchas ganas de ver fútbol. Entonces creo que va a ser una mitad de año muy linda para el social. Estamos con toda la motivación. Y bueno, ya entramos en estas dos semanas que ya vamos prendiendo motores. Y luego de una pretemporada de cinco semanas, yo creo que, bueno, venimos, vamos a llegar muy bien. Y creo que vamos a tener un fin de año muy bueno. Venía muy bien el social. Sí, sí, gracias a Dios venimos bien. Yo creí que después el parate nos iba a costar, pero no. Bueno, la cabeza y el chip siguen con lo mismo y eso es lo importante. Que estamos todos por el mismo lado, con los mismos objetivos. Y bueno, siempre cuando uno se propone los objetivos, a la larga y metiéndole con el proyecto, se obtienen los resultados. También tiene un partido ahí, eso terminó de resolverse antes del parate, que se había suspendido, que no se había podido disputar. Sí, sí, eso lo resolvió. Bueno, perdimos los tres puntos, nos cobraron una multa. Y bueno, por eso, bueno, ahora arrancamos en el segundo puesto, a un punto de Fitzsimons. Y bueno, justo jugamos la primera fecha, el primero y el segundo. Así que lindo arranque. Fija esto, claro, quedaron arriba en la tabla igual. Sí, 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 la verdad que hemos hecho una primera ronda muy buena. Hemos obtenido muy buenos puntos. Y bueno, ahora lo principal es sacar la mayor cantidad de puntos posibles para poder clasificar dentro de los cuatro, que es el primer objetivo para poder jugar a un octogonal. Volviendo a las chicas, ¿se entra en otra forma? Cuando se sabe que hay un partido, que hay dos partidos, más allá de que sean amistosos, ¿hay próximos? Y sí, la verdad que por más que sean amistosos, las chicas quieren jugar, jugar con público, jugar con árbitro. Entonces es otra adrenalina, porque pasa también en los hombres. Vos entrenás tres, cuatro semanas y no tenés ningún amistoso, nada. Llega un momento que decís, ¿cuándo vamos a jugar? Y jugar entre ellas también llega un momento que no se cansan, se divierten un poco, pero no es lo mismo que jugar con otros clubes. Ir viendo cómo estamos, cómo estamos físicamente, tácticamente. Y entonces eso vas aprendiendo partido tras partido.